Música Y que tal amigos y amigas de Minecraft Como están todos señores, bienvenidos sean aquí a una nueva serie Y bueno, también quiero pedirles una buena y hermosa disculpa Que ayer no pude subir ningún video Y pues con razón que estábamos buscándole mods What? Buscándole mods a esta serie Esta serie, bueno, ya habíamos publicado un videito por ahí, por allá Esta serie se va a llamar Loco por Minecraft Y bueno, pues a darle señores A darle Esto es del mod, de hecho si se fijan al lado Se puede ver todo lo que tiene el mod y está súper cabrón O sea, porque es una pasadez Esta es espada de Glass Y Bonesworth ¿Qué son esas madres? Pues es este, espada de hueso y espada de vidrio Que loco, imaginas una espada de vidrio Me hacía de cortar chido Pero bueno, también se te rompe, ¿no? Miren aquí un arbolito Bueno, X Por acá había visto otra cosa Ahí está No sé, parece un rábano Son rábanos Miren, ahí arriba hay cosas Ay, por aquí también Sí, son rábanos estos Ahora, ¿y eso qué es? ¿Qué es esto? ¿Es madera? ¿What? Es un, era un panal Y bueno, hice este mundo La neta es que ni Oh, ahí hay frutitas Muy bien No lo he revisado este mundo Oh, shit Pero ya no me quiero ir Porque se me lagué bien cabrón Con razón tengo un poquillo de lag Esto es algodón Vamos por esas frutitas No, miren Hay un chingo de cosas Por todos lados, carajo La neta está chido ¿Qué es esto? Will, Will Estas son uvas Ok Oh, qué loco Lo que no sé Es que si Son árboles especi... ¿Qué? Órale, fresitas Chido Vamos a recolectar un poco de todo Que esto nos va a ayudar un chingo Para ya dejar de comer Pinche clásico De steak, pan Y esas mamadas Se me olvidó Que no tengo el precapitator Y esta madre Pues no se quita De una manera normal ¿Vean? Oh, shit Maldita sea Oh, shit A ver si llego Ahí está Awaking table whip ¿Qué es esto? ¿Qué pedo? Está tardando mucho, ¿no? No, pues no sé Ni qué Qué pedo con esto ¿Qué es eso, eh? Walnut Cacahuates Me suena que son cacahuates O no es eso No sé qué madre Bueno, vamos a esperar A que se quite ese pedo Mientras, pues vamos a A quitar arbolinis, ¿no? Vamos a sacar arbolini Producto oficial del arbolini En lo que se quite ese pedo Y, pues, alejarme de esta zona Porque, como saben Pues se me laguea Con la pinche nieve Antes yo pensaba, ¿no? Y decía, ¿no? Pues has de estar chingoncísimo Vivir en Pues en Minecraft, güey Pero en el lado Donde está la nieve Ni madre Está bien feo Chinga, si lo quito Desde arriba ¿No me lo da? No Genial Lo que no sé Si estas se puedan Eh Pues no sé Se puedan plantar, güey ¿No? Yo traigo pendejada y media, eh A ver Por ahí hay arbolitos Es bueno ir Donde están los arbolitos Porque hay cosas cerca Mira, hay un pollo Algodón Y vamos a ir por Algo de esa montaña Que vi ahí Raro Miren, de hecho Desde aquí se ve ¿Tengo el zoom? Sí, tengo el zoom Esa madre, no sé qué sea Y creo que estaría bueno Ir por ella, ¿no? Para tener un poco de todo Hay un chingo de rábanos Por todos lados, eh Y yo vi en chiles Aquí sacando cositas Y no he ido por madera Ni nada Esas eran, este Uvas también Pero verdes O eso parecía Al menos No sé Si eran uvas o no A ver Déjenme checar Candleberry Son este ¿Cómo se llaman estas madres? No son uvas Miren, aquí hay algo ¿Quién sabe qué sea? Ay, uy, 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 uy La corriente, la corriente Vamos a ver qué pedo, ¿no? Vamos para allá A ver qué Ok, para allá veo algo raro Hay pantano Creo que eso estaría chido Miren, hay otro árbol Con frutitas Yo no sé Cómo se planten Este pedo De las frutas Ok, por eso También quería jugar Este, esta Esta serie A ver Vamos a probar Con esta madre No mames No la quitan Ni con espada Güey No sé Qué pedo con esto Es que ahí lo que dice La parte de arriba Dice Awakening Table Whip ¿Pero por qué Table y Whip? Significa que está Está verde O sea que no está Madura la fruta Miren, ahí hay caña También Oh, ahí hay otra cosa Qué pedo aquí, eh Está todo desmadrado No sé qué pedo Y se escucha lava ¿Qué es eso? Awakening Table Whip ¿Pero por qué me lo marca así? Ha de tener un Este, un error Qué pedo con la abejita Abeja reina Oh, qué loco Pero vean hasta La cantidad de De cosas Que hay cabrón O sea, coliflor Güey Hay un montón De Sartén Güey Qué loco O sea, hay un montón Pero así Exageración de De cosas, ¿no? Segunda página Y todavía hay más comida Ahí está Sandwiches Cabrón No, o sea Básicamente Tres páginas De todos los mods Que hay Son de comida Güey Y pues bueno Pues déjenme enseñar Miren, estos están Bugueados Oh, y daño Más 22 Lol 23, 21 Y este es del Del mod de los tacos Estos son los Árboles Órale Está chido, ¿no? Vamos a quitar esta madre Porque si no Se me va a hacer de noche Y voy a tener Bueno, entonces Voy a tener que vivir Como topo En lo que encontramos Es una zona ¿No? Ah, son Son este Cerecitas Yo dije No, pues parece un aguacate Este pedo Güey Está bien verde Miren Esos Son aguacates Hablando de Qué cagado ¿Qué es esto? Nubas, ¿no? Ah, sí No, no eran nubas Este, ¿cómo se llaman Esas madres? Los strawberries No, no, no es strawberry Estos son este Fresas Este Blackberries Blackberries Miren un aguacate Qué laca, güey Es más, ¿saben qué? De una vez Mueve chingada Este Espera Vamos a hacer madera Güey Ah, bueno, sí Ya, yo lo Porque Necesitamos una crafting table Una crafting table Una crafting table Para podernos Hacer más cosas ¿No? Y allá atrás Había piedra Yo creo que estaría bueno De una vez Un pinche pico Ah, pero no tengo palitos Un pico chafa Un pico chafa Para poder Sacar un poquito de piedra Tener cosillas mejores, ¿no? Tener horno Y cosas así Ajá What? Ah, un huevo Es una plunk ¿De qué hora? ¿Qué pedo? ¡Hora! Ahí de eso No lo había visto ¿Qué es esto? Raspberry Estas son las mismas madres Son de colores Nada más que supone Que las rojas son venenosas Según yo sabía ¿No? Pero pues es Minecraft ¿Quién sabe Si sean venenosas? ¿Qué pedo, güey? Adiós Adiós Espérame tantito Ahí está Pues no sé cuánto tiempo llevamos La neta Ni lo he contado Porque Estoy pensando Hacer este capítulo Bastante grande Porque les debo El de ayer, ¿no? O sea Pues el de ayer Ya no publiqué nada Por estar viendo Qué mods Escogíamos Para esta serie Creo que son unos buenos mods Muchas espadas Feas, güey Bueno X Serían 8 A ver Déjenme contar Son 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Vamos a sacar un poquito más Por si acaso Para lo que se ofrezca ¿No? Escucha agua Y se escucha lava Y yo no sé qué pedo ¿No? A ver No, güey Pero ¿Quién sabe qué pedo? Escucha mil mamadas aquí ¿Quién sabe qué pedo? ¿No? Miren aquí más Y saben que le hubiera puesto El de la mochila Porque sí se me hace Que vamos a estar recogiendo Un chingo de pendejadas El pollo ni lo voy a matar Yo lo que quiero Es lo de las frutas, güey Eso 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 me atrae Señores A ver Apúrate Ok Esto está madre Todavía no voy a hacer El este El horno, güey No No tiene chiste Y de hecho Lo que quería Era esta Estas se me hacen Que se acaban en corto Las de vidrio Se supone que es Las más chafas del mod Oh, oh Siento que se está haciendo De noche Y sí Se está haciendo de noche ¡Urate! Chingue su madre Allá hay nieve, güey Acá hay lava Por allí hay pantano Pero quién sabe Si sea un pantano grande O no, güey Como ven Hacemos otra vez de día Para que me dé más tiempo De hacer algo Porque pues se va a hacer de noche No he visto ni ovejas No puedo dormir O sea La neta No está chido Miren ahí Están de las Strawberry Blackberry ¿Cuál es Strawberry? Tu pinche loco Vamos a hacer de día Para que me dé más chance Porque Pues es que no manches En esto cuánto se tarda A ver Por un puto aguacate Un puto aguacate Cámara Gana más Uno más Y nos vamos ¡Órale! ¡Órale! Ya, vámonos Es que se supone Que hay más frutas, güey Más verduras Y cosas así, güey Supongo que Nada más son frutas Pero bueno ¡Ay! Pinche nieve, güey Me caga No quiero matar pollito No, mami ¿Cuántas pinches Cosas hay para aquí Para sembrar Y la chingada? ¡Oh! Venme ¡Órale! ¡Qué loco! ¿Qué es esto? Ah, güey ¿Qué loco? ¿Qué loco? ¿Pero por qué me lo marca así, güey? Miren, estos están verdes ¿Qué pedo? Está tardando mucho, ¿no? Para quitarse Se necesitará alguna Es una manzana No, mames Se necesitará algo Como para No sé Pues para quitarlas, güey No me pregunto Ay, no mames Igual me la dio roja, güey Árbol que da manzanas Lo que no sé Es que cómo le hace Híjole, a ver A ver, aguanten Aguanten, aguanten No pasa nada Ok Puta, es que Ah, chinga Tenía tres espadas De hueso No sabía Aguanten ¿Cómo las pones? ¿No las puedes poner? No, este güey ya tiene hambre No Vamos a chingarnos La maderita Pinches pollos Como que me están diciendo ¿Va? Mátame, güey Mátame Somos muchos Mátame, mátame El salpito No, sí, banda Está chida la serie Pues tenemos un montón De cosas por hacer En esta serie Y pues como pueden ver Ni siquiera la de narcomod Que hemos terminado Son un chingo de cosas Miren, para comer Por lo mientras Yo creo que está bien Que nos llevemos Las manzanas Ay, chale ¿Cómo se tarda este pedo? Y vean que con Con la de piedra Es lo mismo, güey Puta Yo no sé por qué O sea, están verdes, güey Pero igual Te las da rojas Y las quitas, güey No sé que está bugueado Para comer Por lo mientras Yo creo que está bien En lo que seguimos Buscando comida Y cosas así Y un lugar Donde establecernos Ok Pues vamos, payaso A ver qué pedo, ¿no? Vamos, payaso Miren esa Qué pedo, güey Allá hay más aguacate Ay, güey Awaking table, güey Pero no sé por qué Me aparece así Sí está bugueado Este, supongo A ver, pues ¡Ale! ¿Qué es eso, güey? ¿Son de las mismas? No, acá están Oliva, güey Para el aceite de oliva Este Lo que no sé Es que si se Supongo que se debe De poder sembrar ¿No? Yo me supongo No, estas madres, no Rábanos Casi no tenemos rábanos Ahí hay algo Amarillo ¿Es un girasol? Sí, es un girasol Semillas de girasol Semillas de girasol Changos Marangos Oigan Ese circulito Que hay de arena Qué pedo Está muy Está muy bien hecho ¿No? A ver, vamos a ver Porque Se me hace hasta raro ¿Qué es esto? Ah, son de las madres verdes Ahí hay más De esas madres Que casi no tenemos Y hay panales Güey Qué loco Oigan Un chingo de semillas Oh yeah Allá hay ovejitas Y esas sí me las voy a chingar Para tener una cama Eh Aquí, vean ¿Es aquí? Sí, es aquí Oh, miren Hay algo ahí ¿Vieron? Había algo ahí ¿Qué pedo? ¿Qué fue lo que agarré? Esto Corn Seed Semilla de De Blah, blah, blah Miren Ahí hay otra cosa ¿Qué es esto? Salt ¿Esto es sal? Qué loco Güey Qué loco Güey No, sí Por aquí me voy a hacer Mi casa, banda Porque por aquí No tengo tanto lag Tengo todo cerca Saca la sal Tenemos salecita No hay pedo Esta es del De Lord Que debería de tener Este, gravedad Güey Pues es sal No mames Es como la arena Casi, casi Esto es algodón Ahí tenemos No, mames Aquí tenemos de todo Miren Azules No había visto Güey ¿O sí? Teníamos azules Chale Ya no me cabe nada Güey A ver No, sí Por aquí me voy a establecer Aquí está bien chido Uy, güey ¿Esto de qué es? Son de manzanas Ok Y está chido Para sembrar también Tenemos un buen campo ¿No? Ven aquí Girasoles Girasoles A ver Qué tan bien Fusiona esta pinche Espada de vidrio Güey Tenía que ser transparente ¿Ah? Pues sí Funciona chido Pero vean ya Cómo se gastó No mames ¿Qué es esto, güey? Son peras, ¿no? Parecen peras No sé qué sea ¡Hora! Que da carne también La oveja O sea, es mamón No me cabe No me cabe No me cabe ¿Qué hago? Ah Bien pendejo Entonces no agarró La otra, güey Fuck Está un árbol Un pinito Traigo Aquí semillas ¿Quién sabe por qué? Aquí esta madre Aquí está Ay, güey No la había agarrado Este güey Puta Pero ¿saben qué? ¿Me establezco aquí? ¿Cómo ven? Sí, ¿no? Me falta una oveja Y no veo ninguna cerca Está chido porque así me puedo ir a explorar por allá A ver si encontramos a la brujilda Miren, ahí hay carbón Hay algo Ah, es una flor No, o sea, sí está chido aquí No, o sea, sí está chido aquí Y tenemos árbol de peras Supongo que son peras O no sé qué sean Pero bueno Aquí nos vamos a establecer Van Duren Déjenme guardar todo el desmadre Huevo, güey Chale Ay, 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 ay Ok ¿Ahora qué necesitamos? Voy a plantar este árbol Por acá Para que tengamos manzanas Miren, son manzanas Son manzanas Y ya estaban las manzanas Oh, traigo más Por aquí, ¿no? Ahí está Vamos a comer Porque este güey O sea, ven la espada De chale, güey Se acaban De volar Esa espada Sí me la imaginé Son como de las más chafas Ven acá, cabrón Ven Ven, ven acá Ahí está Vamos a ver si Mocos Bueno, ya ni pedo Me falta una Para hacer mi cama, banda Fuck you No, yo creo que sí voy a hacer este De media hora el video Después le continuamos bien, ¿no? Como se debe Déjame ver Tiene madera Pero es de roble ¿Con qué haré mi casa? No, pues vamos a hacer la de piedrita No tengo pico Del chido Ahora vamos aquí Está el pico Típico Ahora sí Típico Típico No tengo palitos Palitos No, ¿qué son estas con las que se plantan, güey? ¿Por qué ven? Papaya, güey Qué loco Hay planta de papaya Sácate la papaya A ver Es que ahí Ahí tenemos De todo, güey No sé si es esto o no Ay, rayos, banda ¿Qué hacemos? Está cabrón Este show Este árbol Yo creo que lo voy a quitar Es que no me va a alcanzar Para hacer mi casa con esto La neta No quiero hacer una pinche casota Porque siempre que hago una casota Ya cuando la vemos Ya está bien chiquita, güey Ahí hay un árbol ¿De quién sabe qué madre? Son manzanas Este Ah, miren el puerquito Bien conchudo Hijo de su pinche mauser Vamos a romperle la madre Se siente muy bueno, ¿no, güey? ¿Eh? Muy warrior Este Se me está haciendo de noche ¿Saben qué voy a hacer? Voy a vivir bajo tierra mientras Sirve que Sacamos ¡Órale, güey! Me dio una semilla del suelo Corn seed Asparagus Que loco Este Sirve que sacamos piedrita, ¿no? Yo creo que ya vamos como para ti Treinta, cuarenta minutos, ¿no? No sé ya ¿Qué pedo? Puta, es que si no me van a violar, güey Ya afuera me van a asesinar Hubiera sacado el carbón, güey Ya ni pedo No, pero pues traigo un chingo de cosas Ahí están, vientos Semillas de girasol No sé cómo se planten O si se puedan plantar Lo vuelvo a repetir porque Si no se pueden va a estar cabrón, güey Voy a tener que comer carne de plano Teniendo tantas pinches frutas Ah, bueno, podría ir a buscar El peor es que me las voy a cavar las de la zona Y después no va a haber Qué hacer, ¿no? Más que lo obvio Aguante Vientos, güey Vientos, sí, sí Oh, no, vientos, eh Me cae Chale, güey Es que no puedo estar haciendo de día cada rato Tampoco, güey No, no estaría chido A ver, pendejo Espadas Pues tenemos un chingo de espadas O sea, no es necesario la clásica ¿Qué es esto, eh? White candle Son este Velas Bamboo shoot Sepa Letuce seed Estas son este ¿Cómo se llama? Dice ahí este Lechuga seed ¿Qué es esta semilla de lechuga, güey? Tomato seed De tomate ¿Y esta aquí cómo la consigues, o qué? No te dice Ah, sí Órale Con manzana puedes hacer Oh, qué loco, güey Pues supongo que con las mismas frutas Tú las plantas, güey Y ya, sale, ¿no? Brickwell ¿Pero qué es esto? Brickly Oh, mamen Recién estoy sacando iron y ya Están mamando Órale Qué loco, eh De algodón Qué chinga Medgrinder Es este ¿Cómo se llama esta madre? Es para Moler carne Pues Máquina Moler carne Esto No sé qué sea Estos están bugueadones Wheel web No sé Neta que no tengo ni puta idea Bueno, o sea Las espadas están bien Relocochonas, güey Esa no mames Esa es como la de link ¿No? O esta, güey No sé No mames Ve esto Qué pedo Y con opción Chale, güey Y es más seis de daño Nada más Oh, y más Nuevecientos noventa y nueve Daño de ataque, güey Ay, pero ¿Cómo sacas roque rompible, güey? Más seis No mames Se pasan, güey Han de tener efectos Me imagino Ay, es que pedo Está chida Está chida, eh Es como un machete, güey De diamante Órale, güey Ay, hay unas bien locochonas ¿No, banda? Bueno, quién sabe Qué pedo Ya sirve que me hice Pendejo un ratito Lo que Se amanece Espérame, déjenme Es que como tengo El zoom Puesto en el mismo comando Del minimapa Pues se va acercando El minimapa Y se ve culero A ver, aguanten O sea, pinche Agujero Y no he encontrado Carbón, güey Oh, miren Aquí está en inglés Aquí no hay nada Sorry Me estaba Picando a la nariz Bien, entonces Ya tenemos Es que Es que hay varias cosas O sea, no nada más Es Ir, sacar Frutas Y tragártelas O plantarlas Si es que se puede plantar ¿No? También es agarrar Y hacer Miren Qué pedo con esto Rao Esto es este La carne molida Pero miren Aquí están los tacos Saca los tacos Morro Taco tap Imágenes Esto no es Taco shell Oh, o sea Hasta cocinas La tortilla De carnitas ¿Qué es esto? Chopper lettuce Es este Lechuga Lechuguita Y con tomates Ah, güey Miren el tomate Aquí está La tortilla Como se hace Chopper tomato Qué bonito Qué bonito Qué pedo Sí, güey Pero dónde Sacas la puta lechuga Yo no vi lechugas Miren Esto es como el bol, ¿no? Ok Es la La cacerola, güey El sartén Y no sé Y no sé Qué pito Esto, esto ¿Qué? Big wear No sé Qué sea eso O sea Hasta te dan El cuchillito Banda, ¿no? Y acá Para que empieces a A picar bien bonito Todo tu desmadre Está chido, eh Está chido Está chido El mod Está bien completo Pero ¿saben cuál es el pedo? Que me hace falta una cama Y nada más me falta Un pinche ¿Cómo se llama? Un pinche borrego, güey No me acuerdo de haber visto borregos atrás, güey Casi no había animales Hasta que llegamos por acá Oh, chet Y ya me quedé sin velas Eso significa que ya debería de empezar a amanecer Porque necesito ir a sacar carbón ¡Hora, güey! Fuck, yo no me quiero meter a estas cuevas Porque puta, güey Aquí me meten Aquí te meten el choripán Pero Pero sabroso A ver Pero así también hay un chingo de cosas, ¿no? Eso, eso también Quiero aventarme una asomadita A ver qué hay Chale, güey Aquí luego están las dos pinches arañas venenosas Puta madre ¿Cómo son castrantes, güey? Castrantes Miren, aquí hay carbón, güey ¿Qué me la rifo? Uy, güey Hasta suena que macabra ese pedo A ver De hueso Chingue su madre Espérate, pinche Vamos, no, hasta allá ¿Qué pedo? Bueno Carbón Necesitamos carbón Es que yo veo Que hasta ahí ya se acabó, güey Oh, las estas madres, güey Puedo hacer una de Ah, huevo Hijos de puta Si hay güeyes aquí No hay pedo, puto No hay pedo Yo nada más vine Por algo de carbón No se encabronen ¿Cuántas tengo? Cuatro Ya, ya tengo para mi cama No, ya la burger, banda Ya, ya me largo de aquí Aquí me da miedo ¡Ándale! Uy, güey, ahí viene, viene, viene Es puto, ahí viene Es puto Ya A la chingada Me voy Y sigue siendo de noche Me lleva, güey Bueno, banda Hasta aquí Le voy a cortar tantito Se me olvidó algo por hacer Ahorita nos vemos, ¿vale?